esto va a quedar a estar saliendo después en youtube más adelante en el youtube del feb ahora lo ponemos a grabar y vamos a presentar como solemos hacer una diapositiva que tiene como objetivo ahí estamos me equivoqué me equivoqué de diapositiva puse lo que la grabación de ahí va ahí está bueno ese es el detrás de escena de poder de poder proyectar una clase después en vivo ahora estamos vamos acá con los últimos conceptos internacionales que nos van a acompañar se escucha bien me ven bien creo que estamos 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 bien en eso los últimos conceptos que van a estar referidos a las situaciones del ámbito internacional que nos van a acompañar durante esta segunda parte de la materia los modelos económicos internacionales van a ser el estado de bienestar que se va a encargar va a estar muy vinculado a lo que es el peronismo a las épocas del gobierno peronismo de peronista donde va a haber beneficios sociales donde va a haber apoyo a la salud a la educación al desarrollo buenos salarios cantidades de trabajo pleno empleo diferentes cuestiones que ya las hemos visto en la materia y después va a empezar a surgir en el mundo lo que es el modelo neoliberal que va a ser un retroceso al liberalismo con una planificación situada en aquella industria redituable ya la industria y la economía no va a tener el la la línea la matriz de intentar ser importante para que todos tengan trabajo sino que ahora la economía va a girar a que lo que se haga genere mucha riqueza es una empresa de electrodomésticos se apoya la empresa de electrodomésticos para que tenga filiales sucursales se abra el mercado internacional y la política económica que va a regular todos estos periodos desde los años 90 en adelante va a ser el consenso de washington a nivel internacional donde va a aplicar medidas puntuales que hacer con la salud que hacer con la educación que hacer con el trabajo que hacer con el llamado gasto público que va a ser el debate permanente en los próximos años y la globalización va a ser esta nueva forma de gobernar el mundo a través de un solo país tomando decisiones y todos los países del mundo que no tengan la competencia y la habilidad de pararse ante los mercados internacionales sólo van a tener la facultad de recibir órdenes esto en términos generales a nivel internacional todo la coyuntura internacional va a estar metida en estas cosas el fin del estado bienestar el surgimiento del modelo neoliberalismo los consensos de washington y la globalización que van a ser el cierre institucional de este de este nuevo sistema que se va a instaurar que vamos a encontrar nosotros en la argentina con qué modelos nos vamos a topar en estos años en argentina vamos a tener los siguientes modelos económicos luego del peronismo del año 40 al 55 con el bombardeo de la plaza de mayo se va a cambiar la matriz económica de la argentina y con esto se va a cambiar también la la situación política tradicional que tenía la argentina era se venía de un tiempo donde se apostaba al pleno empleo donde se apostaba a una economía que proteja la producción interna con exportaciones competitivas con importaciones reguladas administradas gestionadas que todo lo que se haga todo lo que se construya tenga el objetivo final de beneficiar al pueblo argentino antes de meterse de lleno en lo que es la especulación y determinadas operaciones comerciales centralizadas en solamente generar ingresos vamos a tener dos modelos a raíz de la caída del peronismo tras el golpe de estado que va a ser el liberalismo y que va a tener su su parte su pata política en argentina a través del desarrollismo con la caída de perón surge en la argentina las ideas liberales llegan varios economistas liberales a la argentina hablar sobre los procesos cómo tiene que administrarse aparece la figura de raúl previs como un pensador de la economía liberal que empiezan a hablar de que la economía argentina establece hasta atraviesa el proceso de stop and go de cuello de botella donde de repente la industria produce riquezas pero lo que cuesta mantener la industria que mantener la industria tiene que ver pagar el barril del petróleo genera deuda la industria argentina crea riquezas a través de lo que produce pero genera deuda de divisas es escasa de divisas no tiene dólares la economía argentina y eso genera un cuello de botella donde de repente la industria lo que produce lo tiene que detener tiene que hacer un alto un stop se generan periodos inflacionarios periodos de recesión que luego vuelve una buena cosecha por así decirlo y se vuelve a abrir ese cuello de botella y la economía vuelve a tener su dinamismo y su florecimiento que tenía anteriormente esto lo que van a decir está la el concepto por el cual van a tomar los liberales liberales van a buscar algo que está fallando en la economía para ser la justificación de diferentes políticas porque vamos a que hay que no perder de vista que los liberales no es que van a una competencia hablan los economistas peronistas los economistas liberales y ganan los economistas liberales por lo que piensan por lo que dicen y los economistas peronistas pierden y de esta manera son los economistas liberales los que toman las decisiones no acá hubo dictaduras acá hubo persecuciones acá hubo asesinatos para que los economistas liberales puedan hablar o sea siempre tuvieron un piso asegurado se pararon desde un lugar donde para poder aplicar lo que decían había que suprimir reprimir censurar a un sector de la población y eso va a ser la puja liberalismo o dependencia liberalismo dependencia o soberanía soberanía y principio de autodeterminación de los pueblos en esos años en Estados Unidos estaba John Fitzgerald Kennedy que pertenecía a un grupo político novedoso este en el poder este con una nueva perspectiva con una forma diferente de integrar a los países cuando antes la estrategia de Estados Unidos era atacarte a bombas hasta que vos te alíes a ellos ahora la nueva estrategia se basaba más en acuerdos comerciales acuerdos políticos el desarrollismo fue un gran acuerdo comercial y político con todos los países del mundo en el que a través de la financiación de industrias estratégicas exportación explotación del petróleo automóviles algunos algunas líneas de alta tecnología iban a tener inversiones fuertes por parte de los Estados Unidos iban a generar puestos de trabajo iban a generar diferentes industrias se iba a instalar en los países de Latinoamérica la Ford la Toyota la Fiat la Volkswagen empresas de automovilísticas internacionales iban a llegar al país con puestos de trabajo obviamente pero con una una contra un contrapunto podemos decir que las relaciones económicas de estos países debían seguir ciertos mandatos que establecían los economistas que participaban del proyecto desarrollista entonces la soberanía estaba en juego los países no podían realizar libremente lo que querían y tenían que en muchas ocasiones aceptar las las determinaciones económicas de estos pensadores de estos accionistas vamos a tener la figura de Che Guevara que va a ser uno de los grandes opositores al desarrollismo y que va a estar en contra permanentemente de la postura de sostener a rajatabla las industrias que van a generar pérdidas económicas se va a exportar lo que se establece en esos años la contraparte dice hagamos explotar nuestros recursos no van a dar una moneda no van a dar dos centavos pero ellos se van a llevar la verdadera riqueza esos ellos se van a llevar el verdadero el verdadero beneficio de esta relación económica y esto va a estar sostenido entre 55 y 66 va a haber una puja entre desarrollismo y liberalismo que ambos son digamos van a tener la misma la misma lógica el desarrollismo va a ser el la etiqueta económica y el liberalismo la ideología cómo se maneja porque se trabaja justamente con esto que una industria de peushot sea más importante que por ejemplo fabricar un colegio un hospital un centro médico un hogar de asilo a chicos a jubilados adolescentes lo que fuere y hasta el 66 los las economías en argentina y van a estar oscilando en políticas de ajuste políticas de precisión políticas inflacionarias siempre iba a estar en la mesa de discusiones el gasto público el concepto de que en la argentina se produce más de lo que se gasta más de lo que se produce ese va a ser la lógica para achicar para decir bueno salud recortamos educación recortamos vivienda recortamos obra pública recortamos vamos con la con la tijerita en esos aspectos que gastan pero nunca se llega a bueno recortamos hasta acá y crecemos hasta acá siempre es recortemos más y recortamos esto vamos a recortar esto otro siempre parece que no es suficiente achicar el gasto público que siempre surge algún gasto que termina siendo foco de discusión en el año 66 asume la presidencia juan carlos zonganía y con él en el año próximo en el 67 adalbert kreger basena toma el poder en la en la cartera de la economía es el nuevo ministro de economía como ministro de economía adalbert kreger basena toma medidas liberales pero basadas en lo que es la eficiencia y la eficacia de la producción establece que la argentina con el intento permanente de sostener el pleno de pleno empleo la plena producción tiene industrias tiene fábricas que producen más de lo mismo o cosas que ni siquiera son necesarias tenemos por ejemplo siete industrias que producen aluminio cuando podríamos tener una sola industria y con eso abastecer el mercado o por lo menos abastecer lo básico de lo necesario para producir y el resto ir suplantándolo con importaciones es una política que posibilita las importaciones de algunas herramientas puntuales que se fabrican en la argentina con la excusa de que eso que se produce en la argentina se produce de manera ineficiente muy costosa y que no genera ningún ingreso comparativo con lo con lo que podría suceder si en el tal caso se importara entonces a ver que toma esa lógica muchas empresas son desfinanciadas son cerradas dejan de producir se centran la producción en los ingenios azucareros de tucumán en diferentes empresas puntuales estratégicas para el gobierno se cierran otra gran cantidad de empresas y se empieza a establecer recortes y limitaciones en lo que es la distribución del ingreso la distribución del ingreso en esos años se discutía a través de las paritarias a través de los salarios da topes a la negociación de los salarios crece la se devalúan las tarifas de los servicios públicos se encarecen en un 20 30 por ciento de los servicios públicos y de esta manera el proyecto de tirero bacena va a buscar la estabilidad va a contener aquellas empresas que si generan según su criterio que son materia prima a la hora de generar riquezas va a cerrar lo de las otras empresas y va a poner obviamente trabas complicaciones a las empresas que según el modelo económico no estaban funcionando el proyecto económico de un ganía de haber que dio la cena con un ganía que era sustentado con la política represora de eliminación de los partidos políticos de supresión de las reuniones políticas de prohibición de los centros de estudiantes y diferentes organismos políticos de la comunidad y organizaciones libres del pueblo que combatió durante toda su gestión en ganía en los tres años cuatro años que fue que fue presidente obviamente a través de un golpe de estado creer en ganía se va a ir a través de lo que es el cordobazo el vigorazo diferentes conflictos sociales que vamos a ver más adelante y asume en su reemplazo la anuncia levingston y la anuncia el periodo de la anuncia económicamente es muy similar es más un periodo donde hay más conflictos con la sociedad en general por medidas políticas por medidas de represión que por cuestiones económicas el conflicto estaba centrado más en la violencia institucional que había por esos años y no podía darse mucho la discusión en el plano económico en el plano económico las decisiones de igual manera estaban siendo mal tomadas pero a la par de que las decisiones eran mal tomadas los salarios no podían crecer el poder adquisitivo bajaba crecían la marginalidad la pobreza los sindicatos empezaban a hacer hoyas populares los curas empezaban a hacer hoyas populares porque la gente no comía además de eso la discusión estaba fuertemente en los tejidos sociales que atravesaban momentos de mucha tensión y de mucha violencia en esos años llega al poder y llega la vuelta de la democracia a la argentina a través del gobierno de Héctor José Cámpora y se instauran las bases del plan trienal de José Bergerlvar plan trienal y el pacto social Perón desde su exilio un año antes de volver a la argentina se reúne con mandatarios de todo el mundo de todo el mundo con mandatarios nacionales se reúne y empieza a establecer las líneas de un proyecto económico la hora de los pueblos el acta de compromiso para la liberación social nacional que es el pacto social empieza a generar esos esas reuniones esas conferencias para poder establecer de qué manera podemos dar solución al problema de la creciente violencia en la argentina violencia justificada a raíz de la marginalidad a raíz de las presión de las fuerzas armadas de la violencia de las fuerzas armadas Perón dice debemos retomar las vías de la pacificación de la democracia el mundo entero está en una crisis internacional debemos resolver nuestras diferencias planificar nuestras economías garantizar la el bienestar y la felicidad de las mayorías del pueblo el plan trenal se va a basar en la planificación a tres años de la economía va a tener un pacto social que va a estar muy de la mano y el plan trenal va a planificar la repatriación de los terrenos fiscales ociosos esto quiere decir si hay un sector del agro que está por un dueño que una inmobiliaria es dueña de ese sector pero no se produce pero no se genera nada y además es un sector recontra productivo recontra fructífero para la producción el estado va a expropiarse pagando una indemnización una indemnización que será un porcentaje alto de todo lo que cuesta ese terreno para la persona que tiene ese terreno y lo que va a realizar el estado es una vez con ese espacio de tierra convertir un terreno fiscal y de terreno fiscal empezar a realizar procesos productivos en el mismo para generar riquezas va a buscar nacionalizar los bancos que la banca sea nacional que todos los ingresos sean nacional que sea la nación el ministerio de economía que se encargue de regular las relaciones comerciales internas externas pero que a la vez tenga un control y una decisión soberana sobre la moneda local se va a encargar también de realizar leyes para permitir los para eliminar trabas a la hora de los alquileres los alquileres de casas comunes departamentos comunes va a realizar también medidas para proteger la producción de las industrias va a generar créditos va a generar financiación aquellas industrias que se encargan de producir en el campo van a ser apoyadas van a ser mejoradas con tecnología van a estar dentro de las empresas principales protegidas por parte del estado va a ser una planificación que va a requerir un pacto social y ese pacto social va a estar de la mano de jose ignacio rucci julio gruener y este josé bergelbar josé bergelbar va a ser el ministro de economía que va a realizar lo que en su proyecto es una burguesía nacional es decir un grupo de ricos millonarios pero que piensen nacionalmente que le den valor a la producción que le den valor a la economía que le den valor al trabajo que le den importancia al trabajo esta burguesía nacional se va a consolidar va a realizar su primer acuerdo comercial con cuba cuba estaba en medio de un bloqueo comercial internacional por parte de los estados unidos y josé bergelbar va a abrir las exportaciones de automóviles con la isla centroamericana de esta manera va a ser el primer país creo que el único de la historia que a pesar del bloque comercial estadounidense aún mantenía relaciones comerciales con cuba además de esto como dije es importante entender que el pacto social va a ser el escudo de todo este proyecto económico jose ignacio rucci que era el secretario general de la cgt se va a encargar de organizar a los trabajadores para que se puedan acercar para que se puedan sentar a negociar junto con los empresarios de julio bronner de la cge la confederación general económica y el mismo josé bergelbar siendo parte del ministerio de economía estos tres actores iban a ser los líderes los principales las principales figuras de este gran acuerdo económico donde se iba a contener siempre a todas las partes a fin de que todos tengan una repartición un beneficio en cada una de estas áreas el objetivo era lograr el 33 por ciento en cada una de las áreas 33 para el estado 33 para los sindicatos y 33 para las empresas que cada una de esas partes esos actores políticos pacten y tengan un nivel de injerencia de decisiones tripartito a la hora de ejecutar cualquier medida ya sea salarial de producción de trabajo de seguridad social de riesgo de trabajo lo que fuere ese va a ser la base del plan trenal el plan trenal va a depender puramente de la política es decir si las relaciones entre la sociedad el gobierno y los militares no son buenas el plan trenal no va a avanzar y eso fue lo que sucedió josé ignacio ruchis fue asesinado pero un fallece y josé bergelbar es perseguido por la alianza anticomunista argentina de manera tal que no va a poder darse continuidad al proyecto económico del proyecto del plan trenal y el pacto social pasamos a celestino rodrigo y la sociedad rural trayendo primero un local patronal un paro de los productores de los de los jefes de los patrones en paran en la producción deciden no producir para generar corridas cambiarias para generar desestabilidad de la economía para generar pérdidas en la economía y celestino rodrigo asume con apoyo de josé lópez rega la cartera del ministerio de economía en el ministerio de economía elimina los contratos los acuerdos firmados de aumentos salariales elevan un 500 por ciento los servicios públicos y congela los salarios de manera que se encarece todo rápidamente y los salarios se quedan estancados celestino rodrigo es es hoy se genera una gran movilización de la cgt el primer paro en la historia de la cgt a un gobierno peronista y a raíz de eso celestino rodrigo es obligado a renunciar con él renunciará también josé belgerval al ministro de bienestar llega la época de la dictadura con josé alfredo martínez 2 la política es totalmente liberal recuerden este concepto el liberalismo siempre separa sobre las bases de las dictaduras la única manera de instaurar un modelo liberal en un país como argentina entendiendo que la argentina es un país que se encarga de que tiene los recursos para generar el pleno empleo para generar las riquezas repartidas equitativamente en un país así la única forma de poder instaurar un sistema liberal en esos años era a través de las dictaduras la dictadura de jorge rafael videla estuvo apoyada y financiada por los sectores económicos previo al golpe la sociedad rural se entrevista con rafael videla y le dice que sería interesante que tome el poder que realice un golpe de estado sin ningún problema que iba a ser apoyado josé alfredo martínez negocio utiliza toda una política de apertura económica bestial a las importaciones una publicidad donde la silla argentina se rompe se quiebra no tiene ninguna ninguna fuerza y que por eso es importante importar que venga una silla de afuera más resistente más barata y de forma masiva después creo que en la cátedra se hable se hace mención a la película plata dulce que habla de cómo en esos años se hablaba de el futuro los electrodomésticos las importaciones la gente podía viajar y demás la clase media todo eso se daba a raíz de medidas económicas que lo único que tenían en en eje en foco era romper toda la industria nacional todo lo que se pudiese producir todo lo que se pudiese se pudiese fabricar acá con la cantidad de los puestos de trabajo que eso podría generar iba a ser destruido no iba a tener razón de ser esa iba a ser la base de la economía del gobierno militar iba a las importaciones porque cuando se abren las importaciones la producción interna de un país llámense argentina llámense cualquier país del mundo no puede competir con las importaciones porque en argentina y en otros países existen derechos laborales los derechos laborales establecen que la persona para trabajar tenga recursos como un buen salario seguridad social aportes jubilatorios tenga determinadas herramientas que le permitan poder este vivir bien tener calidad de vida y vivir de lo que trabaja que eso es algo muy importante hay países como taiwán países en occidente países en oriente países en todos lados donde no hay derechos de trabajador y que no haya derechos de trabajador no implica no tener quizás los beneficios que hay acá en argentina implica directamente que hasta los niños trabajen hay países en el mundo donde los niños trabajan donde las mujeres embarazadas tienen que trabajar donde los ancianos tienen que trabajar y al trabajar sin ningún beneficio sin ningún salario sin ninguna prestación obviamente que producir es mucho más barato y cuando saben las importaciones en términos económicos pasó acá en los años de martínez de hoz se genera que todo lo que ingresa a la argentina sea baratísimo no cueste nada y se produce y se produzca de manera masiva se rompe y te compras otra más barata y ese es el costo de no tener derechos laborales no tener derechos laborales hace que la producción sea barata y en grandes cantidades no importa si te morís haciendo una silla va a estar barata la silla y obviamente que no va a competir con las leyes laborales que tiene un país en este caso argentina que protegen el trabajo que se aseguran a la dignidad que aseguran los derechos sociales la previsión social los regímenes jubilatorios los regímenes de vacaciones el salario anual complementario el aguinaldo todas esas cosas que hacen a las características laborales en la argentina generan que lo que se produzca acá se produce pero a la par se produce con derechos en otros países esto no existe y cuando se abren las importaciones llega de manera masiva los productos de afuera y no pueden competir la industria nacional no puede vender una silla porque le sale más caro vender una silla pero no le sale caro en términos sociales en términos humanos la otra silla es muy barata pero muy caro el costo humano que tiene poder fabricar ese tipo de productos ahora en un minutito se nos va a cortar volvemos a retomar por el mismo enlace vamos ahora a los gobiernos las tensiones sociales que van a ver durante todos estos gobiernos y cómo va a ser los las diferentes características que van a tener los este los procesos políticos desde los años 60 en adelante como habíamos mencionado en el 66 ya terminamos el bloque económico vamos con el bloque histórico de línea de tiempo ahora se nos va a cortar volvemos por el mismo enlace del 66 al 69 va a ser el gobierno de Onganía Onganía se va a encargar de hablar públicamente y decir que tiene que gobernar unos 30 20 30 40 años para resolver el problema de la Argentina cuál era para Onganía el problema de la Argentina los partidos políticos eran el problema para él él consideraba que los partidos políticos no funcionaban no tenían razón de ser no tenían utilidad en la Argentina y qué va a plantear entonces cuál es su modelo económico que él va a aspirar durante sus años de gobierno así me va a cortar en cualquier momento bueno la principal medida que va a tomar Onganía grabando estamos grabando vamos a compartir pantalla bien vamos a hacer ahora el repaso del 66 al 76 y después del 76 hasta los la vuelta de la democracia y los otros partidos políticos que gobernaron en la Argentina el gobierno de Onganía como estaba explicando va a asentar la las bases de la destrucción total de la política nacional él consideraba que los partidos políticos ya estaban obsoletos no tenían razón de ser y por ese motivo había que romperlos había que destruir los partidos políticos ya no tenían ninguna utilidad el gobierno de Onganía se va a apoyar en una primera instancia con el sindicalismo el sindicalismo de esos años ya iba a estar bastante dividido iba a haber una conducción fuerte de Augusto Timoteo Bandor Bandor era una persona que realizaba una actividad política sindical a través de huelgas manifestaciones con el objetivo de que la empresa después apoye esa reivindicación salarial sindical pero que sin embargo no este no no termine de alguna u otra manera de este resolver la coyuntura nacional en términos económicos Bandor establece beneficios para sus afiliados para su sindicato pero no discute la política nacional él dice que Argentina debe tener un peronismo sin perón las ideas de perón son algunas buenas pero no es lo que debe reinar por así decirlo en en las ideas en el en el en el mundo de las ideas en nuestro país Bandor va a ser catalogado como un traidor en el 67 va a ir a unas elecciones de gobernación legislativa en Mendoza va a perder con un candidato que va a mandar María Estela Martínez de Perón Isabelita Perón la va a mandar a la Argentina para que ella elija un candidato y ese candidato le gana las elecciones a Bandor Bandor empieza de esa manera a perder influencia a perder poder y finalmente en el 69 va a ser en un hecho no muy esclarecido va a terminar asesinado en una balacera se agarraron a los tiros y muere Augusto Timoteo Bandor en el 66 Bandor va a apoyar al gobierno de este de Honganía va a estar ahí de la mano de Honganía en el 67 y en el 68 Honganía va a instaurar este sistema económico pero va sobre todas las cosas a reprimir la política a suprimir los partidos políticos a generar una situación donde todo acto social todo acto político sea condenado sea perseguido y sea reprimido en el año 68 se da el congreso normalizador Amado Olmos en la CGT y en este congreso se establece una votación para ver quién va a conducir se tenían que renovar las autoridades de la CGT y se tenía que definir quién iba a conducir quién iba a ser el nuevo secretario general la elección empieza cuando cuando inicia la elección empieza a tener una gran cantidad de votos un candidato llamado Raimundo Ungaro que pertenecía al sindicato gráfico y que tenía ideas más del lado socialistas hablaba desde la combatividad de tener una lucha activa de hablar acerca del socialismo nacional en términos del sindicalismo y también en términos de la Argentina en general y el mundo en general cuando empieza a sacar diferencia considerable de votos Raimundo Ungaro Bandor que no iba a quedarse con los brazos cruzados decide intervenir ese congreso a los tiros que se termine la votación se cancele la votación y quede él como figura representativa de la CGT pero que el sector que apoyó a Ungaro se divida y se crea una CGT paralela esa CGT que se crea entre el 67 y 68 en la CGT de los argentinos va a ser una CGT combativa con una idea de socialismo nacional con ideas marxistas con ideas de izquierda y demás en el 69 el gobierno de Unganía va a tener su primer hecho que iba a culminar este proyecto de 20 30 años que quería Unganía en la provincia de Córdoba un líder sindical llamado Agustín Tosco realiza una gran movilización por los derechos por la justicia por el hambre que se estaba generando en Córdoba a raíz de las políticas neoliberales donde cerraban empresas todo el tiempo donde se privatizaban algunas empresas y donde se desfinanciaba sectores importantes de la economía argentina entonces esta gran protesta que inicia con la iniciativa de Tosco Agustín Tosco de la CGT de los argentinos secretario general de su CGT regional en Córdoba moviliza a toda la comunidad al punto de que el movimiento estudiantil los curas los sacerdotes sectores generales de la sociedad apoyan a toda esta gran movilización que termina con el hecho del año 69 que es el cordobazo el cordobazo golpea fuertemente al gobierno de Unganía que ya para 1970 iba a tener su bautismo iba a tener su último acto a través del bautismo de fuego de una de las agrupaciones guerrilleras emblemáticas de la época en el año 70 surge la una agrupación que secuestra a Pedro Eugenio Aramburu quien había sido el que ordenó el fusilamiento de Juan José Valle quien se ha encargado también de ser parte del proceso político después de la dictadura de 55 de prohibir y perseguir al peronismo y esta agrupación guerrillera clandestina lo secuestra y aparece en cadena en cadenas infiltradas en cadenas intervenidas un grupo que decide someter a Aramburu a un juicio revolucionario y de ese juicio ordenar su fusilamiento luego es encontrado el cadáver fusilado de Pedro Eugenio Aramburu y este esta agrupación sale a la luz bajo el nombre de montoneros montoneros se va a encargar de apoyar la lucha por el regreso del peronismo a la argentina y el socialismo nacional ellos creían que esa búsqueda del socialismo nacional era ir en busca de la vuelta de Perón a la argentina en el año 60 entre los años entre mediados de los años 60 y principios de los 70 surge la gran mayoría de agrupaciones guerrilleras en la argentina surge el ERP surge en las fuerzas armadas revolucionarias las fuerzas armadas peronistas el ERP el ejército revolucionario del pueblo liderado por Mario Roberto Santuccio era un grupo guerrillero que estaba profundamente influenciado por las ideas del Che Guevara el Che Guevara había sido asesinado en el año 67 en Bolivia y ellos los del ERP consideraban que se debía seguir el mismo ejemplo del Che Guevara la lucha armada la lucha revolucionaria y combatir al poder de turno ellos consideraban la vuelta de Perón como algo positivo pero que sin embargo iban a seguir luchando con el para instaurar un modelo marxista un modelo socialista ellos no no consideraban que Perón y la figura del peronismo y el peronismo en general en su actividad política sea un movimiento que dé la solución final a la humanidad ellos consideraban que el peronismo era un sistema burgués capitalista y estaban en contra del peronismo pero obviamente apoyaban la vuelta de Perón en esa época en el entre el año entre el mediados de los 60 y los 70 y principios de los 70 también se da el surgimiento de los sacerdotes del tercer mundo a través del concilio vaticano segundo que se da en roma se reúne a todos los sectores de la iglesia para pensar una iglesia de cara a los más necesitados a los más marginados del mundo se da el congreso de medellín en en colombia y el congreso de medellín surgen los sacerdotes del tercer mundo y de los sacerdotes del tercer mundo la expresión en la argentina a través del padre carlos mujica que fue los y que es hoy en día el movimiento de los curas villeros este sector de la iglesia iba a apoyar la lucha revolucionaria iba a apoyar a los sindicatos iba a apoyar al peronismo padre carlos mujica decía hoy los pobres son todos peronistas defienden y quieren la vuelta de perón a la argentina porque saben que con ellos como que con perón ellos pudieron vivir mejor ellos tuvieron calidad de vida tuvieron trabajo tuvieron un futuro asegurado entonces la iglesia que siempre va a defender a los pobres hoy va a tener que ser una iglesia peronista esto pensaba el padre carlos mujica entre el año 70 y 72 se da el gobierno de levingston levingston tiene conflictos sindicales sociales en todas las provincias y en la en la provincia céntrica en buenos aires tiene diferentes manifestaciones decide enviar a que repriman y esas represiones fracasan es más la cantidad de personas que se movilizan que las fuerzas militares y el gobierno de levingston dura prácticamente un año y medio como mucho asume lanuse en el 72 lanuse profundiza la violencia se da la masacre de treleu donde un grupo de montoneros detenidos secuestrados es asesinado y fusilado y luego de eso se da este más adelante lo que sería la este el la el crecimiento de la violencia el crecimiento de los conflictos sociales entre las organizaciones guerrilleras los sindicatos y el gobierno militar lanuse quiere instaurar el gran acuerdo nacional que va a generar la restitución de los del de la de de los acuerdos entre diferentes partidos políticos perón lo rechaza pero dice que su acuerdo solamente tiene beneficios para su facción y quiere que toda la sociedad se militarice lanuse le devuelve el cadáver de vita que fue secuestrado hace ya más de diez años se lo devuelve como un acto de 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 pactar de resolver las diferencias pero acepta obviamente que le devuelvan el cadáver de su ex esposa pero no acepta los términos y las condiciones del gobierno militar de lanuse pero hablaba de la democracia hablaba de la salida a través del voto empieza a generar el gran acuerdo nacional es es el empieza a generar lo que es la la obra de los pueblos el pacto social el gran acuerdo nacional es de lanuse empieza a oponerse a ese proyecto de lanuse y empieza a crear las bases políticas y económicas que hablamos anteriormente y que después una vez en el poder podría llevar a cabo vamos un poco para atrás y ahora para adelante en el 69 luego de que muere eh bandor la CGT se queda sin conducción y asume después de elecciones es que gana democráticamente José Ignacio Rucci José Ignacio Rucci se va a encargar de poner consolidar unir a la CGT y que todo el esfuerzo de las todas las toda la unidad de la CGT gire en torno a una causa central la vuelta de Perón a la Argentina y con él la lógica por decantación de la vuelta de la democracia a la Argentina esto va a establecer José Ignacio Rucci que va a tener una gran influencia en el gobierno de la CGT vamos a ver que después es asesinado José Ignacio Rucci durante el gobierno de Cámpora en su gobierno Cámpora va a tener eh diferentes conflictos este este diferentes conflictos entre los sindicatos que van a ver los sindicatos de izquierda con los sindicatos eh auto identificados de izquierda los sindicatos socialistas marxistas va a tener conflicto con la CGT de José Ignacio Rucci Rucci va a tratar siempre de pacificar de generar orden de restituir los valores de una CGT fuerte y en unidad de de concepción y de acción en el año setenta y cuatro Cámpora renuncia asume Perón la el poder de la Argentina luego es asesinado Rucci la situación social se complica Perón muere el primero de julio del año setenta y cuatro y el gobierno de María Estela Martínez de Perón va a estar fuertemente condicionado por la figura de José López Rega que va a tomar decisiones muy fuertes con respecto a los sindicatos van a desaparecer ser torturados y asesinato y asesinados dirigentes sindicales guerrilleros y estudiantes que este van a ser este perseguidos y asesinados en esos años ERP ejército revolucionario del pueblo quiere realizar un espejo de lo que pasó en Cuba quiere llegar al poder a través de esas vías y lo que realiza es una una expedición militar de forma de guerrilla en Tucumán las triple A la alianza anticomunista argentina de López Rega los estaba esperando ahí en una emboscada se crean los primeros centros clandestinos de detención de la Argentina y todos esos guerrilleros del ERP son perseguidos secuestrados y asesinados Mario Roberto Santuccio quien era el líder del ERP es asesinado y con esto el ejército revolucionario del pueblo es desaparecido Montoneros va a tener en Monte Chingolo un conflicto también va a querer tomar unos unos estancamentos unos destacamentos militares va a querer tomar para tener armas y poder seguir presionando para la para su lucha por el socialismo pero van a ser nuevamente derrotados por las fuerzas militares la cúpula de Montoneros la primera línea de Montoneros es asesinada y Montoneros pasa a la clandestinidad integrando con un con un grupo que no integraba más de doscientas trescientas personas en total y que habían decidido cesar sus acciones y sus operativos militares esto es importante tenerlo en cuenta porque este es el combustible para legitimar la lo que fue la dictadura militar siempre que se habla de el porqué de la dictadura viene en el en el paquetito viene siempre lo que sería este no pasa que con con el grupo de de guerrilleros la la guerrilla en la argentina llegó a un punto tan complicado que era necesario que haya una dictadura cuando después vemos rápidamente que no 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 fue así en términos históricos vamos ahora así a lo que es la dictadura cívico militar de la argentina empieza el gobierno de Rafael de Jorge Rafael Videla el gobierno de Videla se va a caracterizar por ser el gobierno de mayor este de mayor presión de mayor dureza para con los para con los diferentes sectores sociales este estudiantiles obreros maestros profesionales doctores todos los sectores de la sociedad empiezan a estar en la lupa de si sos o no subversivo y de esta manera va a estar la totalidad de la población comprometida en no hablar de más en no opinar de más en no criticar de más el orden establecido por miedo a que la dictadura te haga desaparecer por miedo a que la dictadura este te secuestre por la noche en esa en esas épocas de la argentina con el en el gobierno de Videla la primera semana del primer mes hubo una gran cantidad de secuestros nocturnos las fuerzas militares copaban las calles entraban en los colectivos hacían bajar a las personas que tenían el pelo largo se lo llevaban a las comisarías les hacían preguntas violentamente los intimidaban permanentemente fue fueron en unas épocas muy oscuras de la historia argentina y como habíamos dicho anteriormente todo esto se sustentó a través de medidas económicas y políticas que querían destruir al movimiento obrero el movimiento obrero no se podía callar no podía dejar de protestar y sólo la fuerza militar iba a poder realizar esa esa presión esa puja esa acción que lo pueda callar que lo pueda destruir que lo pueda perseguir el gobierno de videla va a terminar en el 80 en el 80 va a asumir eduardo viola y en el 82 va a asumir eduardo leopoldo fortunato galtieri galtieri se va a encargar de encabezar la guerra de malvinas el conflicto de malvinas fue un conflicto histórico en la argentina desde la época de los franceses de la época de los vikingos franceses siendo imperio británico siendo imperio siempre hubo una disputa por ese territorio el gobierno de perón en los años 40 sanciona que el territorio de malvinas es nacional pertenece a la argentina y establece una base militar que es la base marambio en la antártida y se consolida como el primer país del mundo en ser bicontinental el peronismo sostiene que la argentina no es sólo un continente sino que son dos continentes y que por ende todos los recursos minerales naturales este y toda la posición geográfica de esos recursos le corresponden y son de la argentina por tal tienen la soberanía tienen derecho y tienen la facultad de poder explotarlo a lo que sea este a lo que respete la ecología del planeta pero lo que también sea beneficioso para el desarrollo de su pueblo eso establece el gobierno peronista los mapas bicontinentales la educación que tiene que reforzar la idea de que las malvinas son argentinas de que la antártida tiene un gran porcentaje de la antártida pertenece al territorio nacional y que se defender y que se debe cuidar y que es un territorio que va a estar en algunos años en disputa como los años que vivimos hoy hoy en día lo que va a suceder después es que los diferentes gobiernos a lo largo de la historia desde las invasiones inglesas en adelante van a tener una postura no muy clara a la hora de decidir qué es lo que pasa en malvinas en los años 60 un grupo de jóvenes a través del operativo cóndor van a secuestrar unas avionetas volarlas sobre la isla de malvinas aterrizar sobre malvinas y hacer flamear la bandera nacional de malvinas esos jóvenes fueron luego encarcelados y luego con la guerra de declarada abiertamente por leopoldo fortunato galtieri va a ser el primer y gran conflicto militar armado entre la argentina con una potencia militar por el territorio de malvinas los jóvenes de malvinas en esa época no tenían una instrucción adecuada eran muchos adolescentes que estaban pensando en estudiar o dedicarse al fútbol o dedicarse a las pasiones que los que los identificasen pero fueron mandados a una guerra sin mucha instrucción sin mucha preparación sin mucha preparación y sometidos muchas veces al juicio al juicio autoritario y al juicio casi represor que tenían algunos de los oficiales del ejército que se encargaban de coordinar a los chicos y le robaban la ropa le robaban las municiones le robaban la comida que le daban sus familiares en la argentina se habían hecho diferentes festivales y concursos para enviar plata a los chicos de malvinas y esa plata muchas veces terminaban en manos del ejército y no llegaban a los chicos que realmente lo estaban necesitando ahí en la isla la guerra de malvinas no fue un hecho donde solamente participaron los chicos después estuvieron las las mujeres que estuvieron bancando en materia de salud en materia de acompañar en el frente de batalla en materia de brindar apoyo logístico a este a los a los militares argentinos a los jóvenes militares argentinos que estaban en ese conflicto ayudan los entrenamientos ayudó la dirección de estrategias fue un momento de la sociedad argentina donde hubo una unidad donde hubo una acumulación con un objetivo defender cuidar y poder sostener el conflicto la mayor cantidad de tiempo posible los jóvenes las jóvenes que participaron de este conflicto lograron grandes hazañas militares como el vuelo rasante un vuelo que permitía no ser detectado por los radares británicos ingleses y de esta manera acercarse al enemigo derribar buques derribar instalaciones militares de una manera muy muy eficaz este conflicto termina con una negociación las fuerzas militares negocian la rendición de la argentina los jóvenes dejan las armas las chicas dejan los espacios de disputa y vuelven a la argentina con una una derrota militar y con una con una gran incertidumbre con lesiones físicas y mentales con mucha desolación por parte del gobierno y el gobierno militar prácticamente en la puerta de salida esperando esperando finalizar entre el 82 y el 83 asume reinaldo viñones que se va a encargar de dar por finalizado el gobierno militar y llamar a elecciones llegamos al año 83 en la argentina ricardo raúl alfonsín de la unión cívica radical gana las elecciones democráticas en la argentina tiene en la vereda del frente al dirigente justicialista y tal argentino luder que ya era muy mayor tenía más de 70 60 años y gana las elecciones con casi con más del 50 por ciento de los votos creo que el 51 52 por ciento de los votos gana alfonsín la las elecciones nacionales y se convierte en el presidente de la vuelta de la democracia para los libros de historia y para muchas personas el padre de la democracia y de la vuelta de los valores democráticos a la argentina el gobierno de alfonsín iba a abrir con un discurso a favor de la democracia con la democracia se come se educa se se trabaja y demás pero que iba a tener por otro lado una contraparte un contrapunto que iba a estar relacionado con la situación económica que tenía la argentina la argentina en esos años no había tenido prácticamente ningún beneficio económico no había desarrollado una industria no había crecido su poder adquisitivo no había desarrollado nada absolutamente nada que le permita poder decir que se mejoró la economía que creció la economía que tenemos más divisas que podemos producir que podemos generar trabajo la situación económica de la argentina era crítica debía debía y tenía que pagar inclusive los sucesos de la guerra de malvinas estaba prácticamente en un quiebre quebrada económicamente la argentina y cuál era la opción que tenía el gobierno radical tenía una soberanía política tenía una independencia económica podía luchar por una justicia social si bien estas son banderas del peronismo son banderas que se tratan muchas veces de resolver la mayoría de los problemas sociales y políticos y el gobierno de alfonsín no tenía la la estructura necesaria para poder hacer frente a todo este problema el ciclo económico iba a estar marcado por diferentes actores diferentes ministros de economía que van a ir y venir y van a tratar de aplicar medidas económicas medidas sociales el gobierno de alfonsín se va a encargar de repartir en los sectores más golpeados diferentes cajas de mercadería el plan con el plan alimentario nacional y va a repartir mercadería a los sectores más vulnerados a los sectores sociales más golpeados de manera masiva para que puedan comer para que puedan tener algo donde algo donde poder este dar alguna estabilidad a sus familias el primer ministro de economía uno de los principales ministros de economía en que iba a tener alfonsín iba a ser bernardo guinspur bernardo guinspur se iba a a encargar de generar diferentes acuerdos comerciales con organismos internacionales como el fmi para recibir préstamos para poder acomodar en la situación económica de la argentina a la par que se peleaba por la instauración por la vuelta de los sistemas de trabajo sistema de repartición de la riqueza el plan económico de guinspur iba a dolar muy poco iba a ser llamado después al ministerio de economía juan vital sur vil se iba a instaurar el plan plimavera y el plan austral el plan austral iba a ser una nueva moneda el gobierno iba a generar fuertes picos de inflación en la moneda actual que tenía la argentina el peso argentino y cuando esa inflación lleva a su punto máximo se iba a instalar una nueva modela una nueva moneda el austral iba a venir vacío de inflación esa nueva moneda el austral el nuevo peso argentino el austral iba a generar estabilidad por una cierta cantidad de meses pero después iba a ser golpeado nuevamente por la falta de divisas por la gran cantidad de deuda que tenía la argentina deuda económica deuda fiscal no podía abastecerse no podía generar equilibrio en su economía el sindicalismo iba a estar en la vereda del frente del gobierno la ley con la ley para administrar las la ley de asociaciones sindicales para administrar los sindicatos de de alfonsini va a ser la ley muchi por el congresal que presenta la ley por el congresal muchi y la ley muchis iba a encargar de limitar el poder y limitar la autonomía de los sindicatos y darle mucha importancia a la construcción de las minorías obviamente el sindicalismo estuvo en desacuerdo con eso el sindicalismo en esos tiempos conducidos por saúl edolver baldini se iba a encargar de instaurar que el sindicato debía ser fuerte debía tomar decisiones económicas debía construir para que la unidad nacional sea total para que todos los actores de la comunidad y de la políticos y económicos se unan para planificar para poder resolver el tema de préstamos y deudas internacionales entre el año 65 y el año 85 y el año 89 se dan conflictos con facciones del ejército que estaban en contra de una supuesta política de difamación de los militares algo característico y destacable del gobierno de alfonsini fue el juicio a las juntas militares la primera vez que un juzgado civil juzga y pena con causa justa a un a una junta militar algo que no sucedía en la historia de los el juicio de nuremberg donde los líderes de la de la alemania nazi fueron juzgado por un tribunal civil un tribunal penal civil nuevamente se estaba dando un hecho histórico de ese tribunal salen las condenas a jorge rafael videla emilio macera reinaldo algosti galtier y demás son condenados más de una represión perpetua a una condena de muchísimos años otros pero después vamos a ver que las diferentes tensiones que iban a surgir en la argentina iban a finalizar con un retroceso en las condenas al gobierno de la dictadura militar lo primero que sucede en materia de conflictos militares es el surgimiento de los planteos militares los planteos militares se daban cuando los sectores del 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 de los militares iban a la casa rosada iban a la casa de gobierno a reclamar por sus derechos porque se les reconozca su participación positiva en la dictadura que digan que fue sólo una guerra que nosotros cometimos excesos con toda esa línea iban los militares a la casa rosada se dan el surgimiento de una facción de de los militares que se pintaban la cara y se autosían llamar los cara pintadas que van a la casa rosada y que con la llegada de la de estos militares a la casa rosada representado por el teniente coronel aldo rico generaron una gran movilización popular el primer día que los militares pusieron un pie en la casa rosada luego de la vuelta de la democracia el pueblo entero salió a mover a movilizar y a marchar y a protestar porque lo que necesitamos es que haya más democracia no que haya menos democracia no que se limiten los derechos no que se interrumpa la vida democrática y la vida pacífica en la argentina ese fue un hecho muy importante en en la historia argentina finalmente y en términos económicos este el gobierno no logra resolver no logra generar la estabilidad que quería generar y entre el año 88 y 89 se dan algunos conflictos como la este la la masacre en la tablada donde un grupo del movimiento revolucionario del pueblo el mrp si mal no recuerdo decide tomar los destacamientos los ex destacamientos militares de la tablada y son obviamente reprimidos y asesinados en su mayoría por las fuerzas por las fuerzas militares luego de ese conflicto y luego de no resolver la situación económica el gobierno termina este termina generando diferentes crisis diferentes conflictos económicos como lo que sería la hiperinflación que tiene el gobierno de alfonsín en sus últimos años y una gran cantidad de saqueos una gran cantidad de disturbios sociales en diferentes espacios sociales justamente a raíz de no poder resolver a raíz de no poder dar este respuesta a el conflicto social que estaba pasando en la argentina esa va a ser el cierre esa va a ser la 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 última la última la última acción que va a poder tener en su haber el gobierno de de ricardo raúl alfonsín quien va a llamar a elecciones va a ganar las elecciones el candidato del justicialismo carlos saul menem y raúl alfonsín por su parte iba a determinar que se adelanten las elecciones la la toma del poder que el pase de poder sea más antes de lo que se tenía previsto entonces en el año 89 asume carlos saul menem vuelve un nuevo presidente justicialista identificado con el justicialista con el justicialismo a tomar el poder el gobierno de menem va a estar integrado en una primera instancia con por diferentes actores económicos y políticos que van a contrariar un poco o más que nada van a contrariar mejor dicho la totalidad de la visión económica y política que históricamente tuvo el peronismo en materia de derechos sociales de lo que serían los organismos de derechos humanos internacionales y demás el gobierno de menem durante su gestión que duró dos años que tuvo una reforma constitucional en medio y demás se va a encargar de establecer los la ley de punto final y obediencia de vida la ley de punto final y los indultos también van a caracterizarse por determinar en primera instancia punto final iba a decir si no hay un juicio oye no hay una condena firme sobre los militares en los próximos dos meses esa condena queda este sin validez queda sin tener peso y validez condenable jurisprudencialmente entonces de esta manera se eliminaron una grande con una gran cantidad de condenas autores principales de la dictadura como videla macera y demás pasaron esos diez años aproximados que duró el menemismo sin tener ninguna condena firme sin tener ningún juicio firme pasaron sin ningún problema esos años la obediencia de vida daba cuenta de que los oficiales del ejército solamente cumplían órdenes solamente estaban este respondiendo a lo que les tocaba este realizar debido a las órdenes de los de los altos mandos del gobierno militar de esta manera en materia de derechos humanos no hubo ninguna acción a favor de aquellos que han padecido que han recibido torturas por parte del gobierno militar y en materia económica el primer equipo que va a tener menem va a ser un equipo muy relacionado con el liberalismo el discurso de menem era un discurso de salariados o revolución productiva a triunfar a triunfar un discurso popular que quería decir que se iba a volver a los a la época gloriosa del gobierno justicialista que iban a volver a ver beneficios sociales iba a haber derechos iba a haber buen trabajo buena cantidad de producción iba a estar todo eso de vuelta obviamente que no se cumplió nada de eso y el primer equipo económico que tiene carlos saul menem fue un este un grupo económico que pertenecía a una empresa internacional su primer ministro de economía era un grupo económico que pertenecía a una empresa extranjera una empresa estadounidense el gobierno de menem se da en el marco del neoliberalismo en el marco de la globalización estados unidos tomando decisiones el fondo monetario financiando las economías y con esto teniendo una injerencia total en las decisiones económicas de los países de esos años entonces el gobierno de menem va a empezar con el gran problema que golpeaba la economía que era la inflación cómo detener la inflación cómo parar la inflación de qué manera podemos resolver este problema el primer grupo económico no logra resolver si habla de la eficiencia si habla de algunos proyectos para privatizar parte de la cartera del equipo de gobierno de menem estaba maría julia alzogaray la hija de álvaro alzogaray álvaro alzogaray era un economista liberal privatizador que apoyaba la venta de empresas que apoyaba la liberación de los mercados y esta mujer también había formado parte de una una doctrina económica que empezaba a ver con buenos ojos la privatización de las empresas nacionales venderlas a consorcios a conglomerados internacionales que pasen a ser de sus manos y de esta manera de esta con esta acción permitir que la la argentina empieza a tener alguna divisa algunos dólares más en el banco central cuál es la respuesta que va a encontrar menem para el problema de la inflación la respuesta va a venir en el año 1990 entre el 90 y el 91 su primer gobierno con el llamado de quien había sido durante la dictadura presidente del banco central domingo felipe cabalo en el 90 asume el ministerio de economía domingo felipe cabalo y presenta su plan de convertibilidad el plan de convertibilidad era nada más ni nada menos que hacer que el dólar una moneda extranjera y estadounidense sea la se equipare con el valor del peso es decir que el peso vale un dólar esa iba a ser la lógica del plan de convertibilidad el plan de convertibilidad desde su aplicación y durante los primeros años simbolizó de la noche a la mañana la eliminación lógica de la inflación el peso ya no se devaluaba ya no dejaba de valer ya no dejaba de valer poco porque valía literalmente un dólar y esto obviamente generó un gran alivio a las clases medias y a otros sectores de la sociedad que pudieron comprar una gran cantidad de producción en esos años estaban liberalizados los mercados las importaciones venían en masa también a la argentina como lo habíamos hablado anteriormente con la con la economía de la dictadura seguía esa economía liberal de compra y venta barato de todo lo que se vendía en el exterior y las personas al tener un peso fuerte ahora equiparado con una moneda internacional lograron inmediatamente llenarse de provisiones de mercadería compraron autos compraron casas pudieron viajar se realizaron una serie de créditos y una serie de prestaciones que generó durante los primeros años del menemismo una calidad de vida que en esos años no era conocido conocer el mundo lo que se llama la integración o el o la no integración en esos años argentina estaba completamente integrada en los mercados internacionales en el comercio internacional en las productos en los productos internacionales y demás esa era la realidad de la argentina de esos años pero cuál fue el costo a raíz de lo que fue la dolarización a través del sistema de convertibilidad que el peso valga un dólar de ese sistema la industria tuvo que pagar su más alto valor la industria y el trabajo tuvo que pagar su más alto valor flexibilización económica por un lado los acuerdos del artículo 14 bis no tenían demasiado peso no tenían demasiado validez las convenios colectivos de trabajo estaban reducidos se permitía la este tipo de subcontratación que empresas privadas contraten a trabajadores para otras empresas de esta manera la empresa no se tenía que hacer cargo de la seguridad social lo pagaron vamos con la línea temporal cuál era el costo de mantener una economía donde el peso vale a un dólar las empresas los derechos del trabajo los derechos de la salud el gasto público el gasto público iba a estar no iba a haber prácticamente gasto público si vamos a poner un ejemplo sostener la salud valía 50 millones de dólares 50 millones de pesos sostener la salud anualmente la salud tiene en esos años 90 50 millones de pesos de financiación en esa época esos 50 millones de pesos iban al banco central para que el banco central siga comprando dólares para poder sostener la divisa a nivel que lo necesitaba la dolarización entonces en esos años el gasto público y todo lo excedente del estado iba para financiar el sistema de convertibilidad esto era una bomba que cada día sumaba más pólvora y más pólvora hasta el punto del 2001 donde explotó bestialmente generando una crisis institucional política y social y económica gravísima además de esto todo lo que todo lo que era materia de no sólo lo del gasto público la educación la salud todo lo que es todo lo que era las empresas privadas las empresas estatales iban hacia hacia manos extranjeras se vendía todo en la argentina uno de los este redactores y principales ejecutores del proyecto de convertibilidad y de privatizaciones establece que según las palabras de menem nada de lo que sea del estado debe permanecer en manos del estado lo que se lo que simbolizaba que toda empresa internacional que quiera comprar una empresa argentina tenía todas las posibilidades de comprarla todo en la argentina se vendía se compraba y se vendía todo en la argentina se compraba de afuera y se vendía de adentro esa era la lógica que había en esos años cabalos cabalos de economía que más acompaña a menem durante su gestión en el año noventa y cuatro se da el famoso pacto de Olivos donde la Unión Cívica Radical representado por Ricardo Raúl Alfonsín y el peronismo representado por Carlos Saúl Menem, deciden firmar un pacto, deciden firmar un acuerdo donde dan por sentado la reforma de la Constitución Nacional. Después de muchos años, el Congreso vuelve a sesionar para dar marcha a una reforma constitucional nacional y que cambie toda la Constitución Argentina. ¿Cuáles son los cambios simbólicos de la Constitución? Cuando la Constitución se empieza a provincializar los recursos naturales, esto quiere decir que cada provincia va a tener el poder de decidir qué hacer por los recursos nacionales, es decir, si Córdoba quiere vender sus recursos naturales, que los venda, no pasa nada, no le tienen que consultar a la Nación, no tienen que llamar al Congreso, no tienen que hacer nada, no tienen ninguna resistencia, viene una empresa, pone mucha guita, se lleva lo que quiera. Esa va a ser una de las lógicas. Se sancionan diferentes leyes referidas a la educación, referidas a la vivienda, se promueve lo que es la inmigración, se promueve el culto hacia que el extranjero venga a impartir su cultura, su filosofía, su visión de la realidad, y se da, se sanciona todo lo que hoy hace de pie a cabeza nuestra actual Constitución Nacional. Nuestra actual Constitución Nacional es la Constitución del año 1994, sancionada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, quien era el presidente de la Cámara de Senadores, y quien era un jurista en esos años era Eduardo Menem, el primo hermano de Carlos Saúl Menem, quien está, en su nombre aparece, sobre el final de la Constitución Argentina. Entre el año 94 y el año 99, la segunda parte, Menem logra la reelección, la Constitución del 94 establece la reelección, Menem logra la reelección, y en este periodo va a seguir la misma línea, va a seguir la misma lógica, pero va a surgir el quiebre entre los movimientos populares, entre los movimientos sociales, que anteriormente estaban establecidos en la Argentina. Van a empezar a surgir movimientos piqueteros, que van a empezar a realizar los llamados piquetes de mosquitos, hacer algunas manifestaciones, cortes de ruta en algunos lugares puntuales, para de esta manera llamar la atención de las autoridades, que las autoridades escuchen los reclamos, respondan a este reclamo, degan alguna respuesta. Van a aparecer un montón de jóvenes, que van a estar sin trabajo, que van a estar sin posibilidades de ir a la universidad, que no van a tener dinero, que no van a tener nada asegurado, que van a tener largas filas, donde van a haber tanto adolescentes, como jóvenes, como adultos, como ancianos, en filas y filas, esperando por un empleo, o esperando por un plato de comida. La situación social de la Argentina iba a ser extrema, la pobreza iba a ser extrema, iba a ser la pobreza extrema por la falta de presencia de los organismos estatales, la salud no iba a tener vacunas, no iba a tener algodones, no iba a tener alcohol, las escuelas no iban a tener insumos, no iban a tener estufas, no iban a tener pizarrones, todo lo que representa el Estado, el Estado cumpliendo una función social, para los que menos tienen, no iba a estar. Y de esta manera, los que menos tienen, iban a estar cada vez, iban a ser más los que menos tienen, y cada vez menos oportunidades de recibir algún acompañamiento, alguna ayuda, algún sostén por parte del Estado. Las empresas privadas empezaban a cerrar, empresas nacionales que cambiaban su personal, grandes represas hidroeléctricas en la Argentina que contrataban trabajadores y los echaban a la semana, los contratos de trabajo eran contratos basura, duraban una poca cantidad de meses, se pagaba poco, y la persona después podía ser despedida, sin ninguna mediación del Ministerio de Trabajo, ni de ningún órgano de justicia, había un gran desequilibrio ante donde el poderoso, el que más tenía, podía hacer lo que quería, con el que menos tenía, con el que menos recursos económicos tenía. El sindicalismo, la central de la CGT en esos años, había apoyado al gobierno de Menem, había realizado una traición a sus bases históricas, se podría decir, y empezaron a surgir CGT paralelas, empezó a surgir el MTE, si mal no recuerdo, diferentes movimientos que iban a dar respuesta más agresiva, más combativa, más participativa hacia todo lo que estaba pasando en la Argentina, que era un contexto donde el movimiento obrero no podía tener representatividad, no podía estar en las empresas, no podía discutir modelos económicos, y solamente se limitaba a tratar de contener el empleo de haber con muchos de sus compañeros trabajadores, se quedaban afuera por empresas que cerraban, por empresas que iban y estaban un año en el país y se iban, y sobre todo por el costo político y económico que era esa dolarización. Dolarizar fue una de las, esa convertibilidad, eso de que el peso valga un dólar era algo extremo para la Argentina, estar pendientemente a la par de una moneda, de una potencia internacional, era algo que limitaba la voluntad social y la voluntad política y económica de la Argentina. A fines de los 90 empiezan a surgir diferentes, creo que hay una pregunta, hola Ángel, estos casos están nombrados en referencia a las causas de corrupción. Esto está, claro, bueno, eso también, digamos, la mayoría de las cuestiones durante este momento se da, en la Argentina de los años 90 es la Argentina de Scarface, podemos decir, no sé si vieron esa película, si la ven, tengan, tiene un poco que ver con eso, una Argentina de mucha corrupción, de muchos acuerdos económicos por debajo de la mesa, todas las privatizaciones, la convertibilidad, el sistema donde no haya, donde no haya inversión en salud y en educación se daba a raíz de una gran cantidad de hechos de corrupción. El gobierno nacional comercializaba armas con gobiernos en disputas militares, había apoyado a Israel en diferentes conflictos internacionales, eso le valió que en los años 90 bombardeen la embajada de Israel y la AMIA justamente por estos tratados de corrupción, por estos tratados donde Argentina, como decía, vendía armas, realizaba acuerdos económicos y comerciales con países en guerra, con países en disputa, al hijo de Menem tuvo un accidente muy entre comillas de un helicóptero, se encontró los restos del cuerpo con agujeros de bala, el helicóptero con agujeros de bala, fueron épocas muy oscuras y muy turbulentas en Argentina, mucha corrupción en muchos sectores y por eso para fines de los años 90 el gobierno de Carlos Saul Menem vuelve en las elecciones y no gana en esta oportunidad, gana el candidato de la Unión Cívica Radical se me fue se me fue el nombre Fernando Fernando de la Rúa gana las elecciones de la presidencia de la Argentina y su gobierno también va a estar signado va a estar simbolizado por la figura de Chacho Álvarez que va a renunciar a los meses de haber asumido como vicepresidente va a renunciar acusando los casos de corrupción dice en la Argentina hay corrupción las cosas se están haciendo mal yo voy a renunciar se hace el grupo de los 8 de los 7 que terminan denunciando los hechos de corrupción en esos años los años de la presidencia de la Rúa es ministra está creo en frente del ANSES Patricia Bullrich Horacio Larreta forman parte del gobierno de esos años se da el famoso caso de Favaloro Favaloro no logra resolver un histórico cardiólogo argentino creador del bypass cardíaco para detectar y solucionar los problemas de infartos y demás se suicida a raíz de no poder bancar las deudas y de no recibir apoyo por parte del Estado para sostener su fundación Favaloro y para que se siga apostando a la medicina en el año 90 en el año 2000 se dan las elecciones legislativas previo al año 2000 el gobierno de la Rúa recibe el mega blindaje que se lo conoce que es un préstamo masivo del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de que el gobierno gane las elecciones y que de esta manera se pueda realizar los mismos acuerdos económicos que hasta entonces se estaba realizando libremente con el gobierno de la Rúa este gobierno pierde las elecciones legislativas y de esta manera el Fondo Monetario retira su préstamo retira lo que es el apoyo económico y de esta forma se viene a pique toda la estabilidad social que generaba ese préstamo económico entre principios de entre mediados del 2000 y principios del 2001 se dan diferentes conflictos sociales piquetes manifestaciones empieza a haber sistemas económicos tradicionales antiguos como el trueque la gente que quería un plato de comida que quería un paquete de arroz vendía cucharas vendía muebles vendía escritorios vendía cosas a fin de conseguir comida no había una confiabilidad una creabilidad en los bancos en 2001 entre el 2000 y el 2001 vuelve al Ministerio de Economía llamado por de la Rúa Domingo Felipe Cavallo Domingo Felipe Cavallo realiza el plan en medio de todavía la convertibilidad realiza el plan que sanciona y limita la extracción de los depósitos bancarios el famoso corralito de esta manera la persona no podía sacar toda la plata que tenía en el banco y solo podía sacar un porcentaje de la plata que tenía por mes esto generó un gran estallido en todas las clases en las clases medias en las clases populares en los sectores más golpeados que no podían acceder prácticamente a nada de lo que era suyo nada de lo que era suyo iba a permanecer en manos suyas parafraseando la frase de las privatizaciones y esto genera que entre el 20 y 21 de diciembre de 2001 esa gran movilización ese gran cacerolazo que termina con todo el pueblo en la Plaza de Mayo con todo el pueblo en los sectores céntricos de las provincias de de las provincias de Rosario en Córdoba en Chubut en Mendoza todo el pueblo movilizando y protestando por lo que estaba pasando en la Argentina y con un canto que se hizo muy popular en esa época y muy masivo que era que se vayan todos que no quede ni uno solo todo el pueblo estaba en contra de esta de estos actos que estaba cometiendo el gobierno de el gobierno constitucional de Fernando de la Rúa en esa época las abuelas de Plaza de Mayo realizaban sus históricas movilizaciones sus históricas reuniones en la Plaza de Mayo y eran y fueron reprimidas por la infantería a caballo fueron golpeadas con palos con machetes con sables fueron duramente reprimidas al igual que todo el pueblo que había estado esa que estuvo durante esos días y durante esas noches reclamando por un gobierno o por un no gobierno pero que por favor la situación económica y política cambie el gobierno de la Rúa termina su mandato huyendo al conflicto la histórica imagen de la Rúa yéndose en helicóptero eso es lo que iba a dar como cierre a este gobierno radical y a partir de ese entonces se iba a generar la transición hacia la vuelta de un gobierno constitucional Ramón Puerta Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Camaño son algunos de los presidentes que durante ese periodo fueron y vinieron de la Argentina entre la gestión de Rodríguez Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Dualde que asume en el 2002 como presidente previsional se logra salir de la convertibilidad nuevamente el peso ya no iba a depender del dólar el peso iba a tener su valor correspondiente obviamente devaluado pero de esta manera empezaba a eliminarse esa fuerte dependencia económica que la Argentina necesitaba del dólar y entre 2002 y 2013 se intenta generar la situación de normalización de estabilidad política para llamar a las elecciones de que finalmente esas elecciones sean ganadas por Néstor Kirchner en una en una hipotética segunda vuelta se va a primera vuelta se saca Néstor gana con Néstor saca el 21 22% y este el adversario de Kirchner en una interna era justamente Carlos Saúl Menem quien quería volver a ser presidente pero al llegar a un porcentaje tan bajo también 21 22% se decide ir a balotage se va a balotage para ver quién iba a ser el presidente y de ese balotage Carlos Saúl Menem se baja con la famosa frase yo ya gané se baja y queda como nuevo presidente con el 22 21% y piquito de votos queda como nuevo presidente de la de la República Argentina a raíz de eso empiezan las transformaciones políticas económicas y sociales que este creo yo por lo que por lo que estuve chusmeando no entran en el parcial si no hay alguna duda bueno ahora sí vamos a hablar este vamos a abrir el micrófono si no hay alguna duda pueden comentarme cualquier cosa que quieran repasar ahora como les dije anteriormente abrimos la palabra para consultas dudas de todo tipo que haya dando vuelta se entendió se pudo comprender pueden utilizar el micrófono pueden utilizar el chat espero que me hayan escuchado después en los próximos días va a tardar el martes por poner una fecha vamos a estar subiendo estas clases a youtube así ya ya pueden recurrir cuando necesiten y cuando precisen no hay ninguna duda está todo está todo bien todo en orden escuchan ¿no? ¿qué significa? ahí estoy ahí me cargo el chat casos de corrupción el gobierno por eso desmalvinización muchas procesos de desmalvinización ¿qué palabra es que tal? desmalvinización tuvo que ver durante muchos años digamos no han habido muchos gobiernos que se hayan tomado en como agenda la la causa de Malvinas después de la guerra de Malvinas hubo dos dos ramas ¿no? una que decía que dicho en criollo que es innecesario que al pedo que fue ese conflicto no necesitamos ese conflicto la verdad que es un episodio oscuro de la historia argentina que no tiene razón de ser que fue un riesgo para los chicos y demás y otra postura que sostenía que fue un acto heroico el de los chicos que fueron a pelear que fueron a dar la vida en ese conflicto y que además Malvinas tiene una injerencia importantísima en nuestra política nuestra geopolítica por los recursos naturales por la posición estratégica porque es un nexo seguro con la Antártida que también es parte de la Argentina el proceso de desmalvinización se va a poner en la vereda del frente va a decir la verdad que la causa de Malvinas como causa no es verdaderamente interesante no tiene una una lógica este importante y de hecho va a ser algo que a día de hoy se ve ¿no? en algunos discursos partidarios se sostiene como que la causa de Malvinas no tiene ningún sentido no es interesante pertenece a los ingleses ya fue que son de los ingleses no vamos a andar jodiendo con eso pasaron muchos años y se va a hacer ese proceso que si bien se puede encontrar de manera discursiva también se puede demostrar en materia de acciones durante los años 90 durante los años durante los años durante la época durante los años 80 después del conflicto durante los años 90 no fue moneda corriente la discusión sobre la situación de Malvinas y esto de alguna forma genera también un golpe duro para esos jóvenes y adultos también que estuvieron en la guerra de Malvinas que sufrieron todo lo que tuvieron que atravesar y sin embargo escuchar a un gobierno escuchar a una autoridad decir ya fue Malvinas no importa fue algo que hicimos mal algo que nos equivocamos es sin duda algo bastante duro de escuchar en un medio de comunicación que simbolizó en cierta forma también diferentes hechos donde muchos de las personas que han participado de Malvinas de la guerra se hayan suicidado hayan tenido problemas de depresión se hayan se hayan muerto por alcoholismo se hayan muerto por consumo de sustancias de sustancias como las drogas y demás hayan atravesado diferentes procesos muy este de mucha decadencia justamente porque no no se ha realizado un tratamiento como se debería realizar de la causa que es Malvinas Malvinas simboliza para la Argentina una lucha por la soberanía tenemos a un país hermano como Perú con la famosa bandera de para Perú las Malvinas son argentinas si para Perú que no es la Argentina las Malvinas son la Argentina entonces porque no hay una verdadera política que se encargue justamente de levantar por lo menos por lo menos que sea moneda de discusión social la soberanía de Malvinas que se hable de que las Malvinas son argentinas este proceso no solo se dio después de la de la guerra de Malvinas sino que también algunos gobiernos en las épocas más de la consolidación de los gobiernos nacionales el gobierno de Sarmiento el gobierno de Julio Argentino Roca las presidencias fundadoras también hicieron caso omiso a lo que pasaba en Malvinas no era algo que los atraía los llamaba la atención o formaba parte de la discusión central de sus gestiones y de sus gobiernos entonces siempre van a haber estas dos posturas o decir lo que pasó es un hecho importante y hay que defender la soberanía territorial y política o decir bueno Malvinas ya fue ya pasó no nos interesa está lejos de nosotros ya se construyó ya hay habitantes en Malvinas que tienen toda una vida que tienen derechos y que qué sé yo y demás de eso se trata un poco de los diferentes procesos de desmalvinización que han surgido a lo largo de la historia alguna otra duda cuestión que haya quedado dando vuelta bueno yo voy leyendo el chat si no aparece nada me voy despidiendo espero que les haya ayudado espero que lo lo que hayamos visto les haya servido se hayan guiado se hayan orientado tengan un contexto bien armadito de cada una de las cosas que pregunten les deseo éxitos en el parcial cualquier cosa me pueden estar hablando en el grupo de whatsapp tienen mi número en el grupo de whatsapp estuve ahí mandando mensajes hoy se me cortó la luz temas que son son normales y comunes pero bueno espero que les haya servido la clase si no hay más preguntas vamos cerrando la transmisión ya voy a ir cortando la grabación vamos a ver vamos a ver